Cuando terminó el partido entre el Manchester City y el PSG en el Etihad, un niño invadió el campo mientras los futbolistas se despedían. Teniendo a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar a escasos centímetros, el pequeño aficionado los despreció y prefirió pedirle su camiseta a otra estrella, Bernardo Silva, quien accedió y fue el héroe de la noche por esto y su asistencia en el gol del triunfo de Gabriel Jesús. Este gesto que se hizo viral en las redes sociales le dio la vuelta al mundo, no solo por la admirable conducta del volante portugués, quien fue el MVP de la victoria Citizen ante el Egalacque, sino porque es una muestra del impacto del tridente MNM que en los pies de Mbappé firmó en conjunto una guiana en esta latitud, la primera del partido y la única del PSG a los 50 minutos. Aunque se pudo tratar de un aficionado a muerte del Manchester City, hay momentos como estos que no se repiten, pese a que la MNM apenas tiene 16 goles en conjunto en esta campaña, muy por debajo de las aspiraciones del cuadro de París, que con ese descalabro dejó ir el primer lugar del grupo A. De no ser por la goleada de Leipzig al Brujas y las atajadas de Keyron Navas, el PSG no hubiera asegurado el pase a octavos de final y tendría más presión de la que tiene. Bueno, al menos un fan que invadió el campo durante el partido fue directamente con Messi, algo es algo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.